A partir del día de mañana, tenemos un turno asignado por Camusi para la modificación del gasoducto que está pasando por Calle Planas. Esto es parte de esta obra en particular de Calle Lainez en la que estamos trabajando y también es necesaria para la obra que habíamos mencionado oportunamente, que es el bombeo, que también termina en esa cámara de la Calle Lainez y Planas. Así que a partir de mañana y por 10 días vamos a cortar ese sector, Camusi va a realizar los trabajos que necesita para modificar el gasoducto y nosotros vamos a aprovechar ese corte para hacer el empalme a la cámara del Canal Lainez y el inicio del bombeo de la Calle Pampa. Es decir que vamos a optimizar esta molestia que vamos a causarle a los ciudadanos para que las tres obras que tenemos en ese sector confluyan en estos 10 días y liberemos definitivamente el tránsito.